¡MÚSICA! Imaginen un mundo en el que los profesionales de la salud, como son los cirujanos, no desarrollaran su labor con optimismo y con una actitud innovadora. Un hospital en el que las cosas se hagan así, y voy a citar la frase que tantas veces y tantas veces me ha lapidado. Gonzalo Pichá, aquí las cosas siempre se han hecho así, no inventes. Pues a mí realmente esa idea me aterroriza y siempre me ha aterrorizado, porque yo creo que los grandes avances de la medicina y concretamente de la cirugía han venido de la mano de aquellos cirujanos inquietos y curiosos que de algún modo decidieron cambiar las reglas del juego para evolucionar, siendo fieles a su tenacidad y ha sido lo que realmente nos ha hecho avanzar. Permítanme que compartan con todos ustedes una idea que yo creo que es digna de difusión. Y lo voy a hacer a través de tres episodios clave en la vida de un cirujano que decidió abandonar su confortable Cádiz-Fornia de amigos, playa, surf y carnaval. A veces al principio con cierto rechazo, pero bueno, de algún modo lo hizo y lo hizo por un sueño, por el sueño de ser cirujano. Qué importante es en la vida acercarse a personas optimistas, ¿no? Que te ayuden a asumir las dificultades con flexibilidad y además que te lo enseñen como una oportunidad para aprender en la vida, ¿verdad? Hace nueve años ya me trasladé a Valencia con mi mochila llena de ilusiones para empezar la residencia de cirugía y al principio eran todo bofetada una detrás de otra. O sea, la vida laboral, había que levantarse temprano, no me enteraba de nada, estaba todo el día irascible, dormido porque los residentes casi no dormimos y encima estaba todo el día llevándome collejas de mis residentes mayores. Además, empecé la vida en pareja que como todos saben, pues es probablemente de las cosas más bonitas que hay en la vida y de hecho pues lo fue. Pero también es muy difícil, ¿no? Es realmente muy difícil. Pues bueno, en aquel marco conocí a una gente con una calidad humana y científica impresionante que transmitía una pasión con su profesión brutal. Y aquella pasión era la cirugía colorectal, la cirugía del trasero, la cirugía del culo. El caso es que aquellas personas me enseñaron a vivir con pasión mi profesión, ¿no? Y me enseñaron que la ilusión se transmite. Si uno tiene ilusión, la ilusión se transmite. Me propusieron mi trabajo de tesis doctoral. Mi trabajo de tesis doctoral versaba sobre una nueva herramienta innovadora para identificar alteraciones en la defecación de señoras mayores. Y bueno, la veíamos a tiempo real introduciendo un enema por el lado de las señoras y veíamos cómo caía ahí a la cagarruta en tiempo real, que a veces realmente las alteraciones eran tela con las alteraciones. Pero bueno, de algún modo este tema que podía parecer grotesco y que de hecho lo era, yo lo hice mío, ¿no? Y lo defendí por todos los congresos a los que iba. A todos los congresos médicos pues yo lo defendía. Y me peleaba contra el sanedrín médico siendo un pequeño residente, ¿no? De algún modo, ese trabajo en el año 2015 fue mi trabajo de tesis doctoral en el que pasé mi tesis doctoral con una buena nota. Ese trabajo fue publicado en una revista de impacto recientemente y además hoy día es considerado una herramienta para la evaluación de estos trastornos, ¿no? Que le deterioran realmente la vida al 35% de la población aproximadamente. Es decir, un tercio de los que hay aquí hoy sentados, ¿no? Luego, actitud innovadora para cambiar mi mundo, ¿no? Otra cosa que he aprendido en mi carrera profesional es que conocerse a uno mismo te da confianza para afrontar las dificultades, te da confianza y optimismo y además te permite ser creativo. Cuando terminé mi periodo de residencia, me trasladé a Palma de Mallorca en pleno verano. Vaya faena, ¿eh? Me contrataron, un equipo que confió en mí, un gran equipo que confió en mí, pero bueno, aquello suponía otra vez una revolución enorme en mi vida, ¿no? Todo cambiaba, de nuevo estaba solo. Empezaba en un hospital muy potente en el que me sentía realmente observado, evaluado y con cierto miedo a fracasar realmente. Pasaron los meses y me establecí en aquel sitio y un buen día trajeron una máquina, ¿no? Una máquina que permitía ver estructuras que iban más allá del ojo humano mediante una técnica que se llamaba la cirugía guiada por fluorescencia. Al principio yo lo vi como una herramienta impresionante que me veía en la necesidad de desarrollar, ¿no? Y buscarle una utilidad porque verdaderamente creía que podía mejorar la salud de nuestros pacientes. Pero todo el mundo no pensaba igual que yo. Mis compañeros no le veían esos potenciales con los que yo había soñado, ¿no? El 30 de septiembre del año 2015 conocí a una persona que me enseñó y que me profesó más ilusión y más pasión de la que yo realmente tenía por la cirugía guiada por fluorescencia. Me enseñó, me apoyó y confió para que yo trabajara en desarrollar aquello, ¿no? En el año 2016 demostramos que la cirugía guiada por fluorescencia mejora los resultados en la cirugía del cáncer de colon. En el cáncer de colon quitamos un trozo de intestino y lo unimos, ¿no? Entonces, que se abra esa unión, que es lo que llamamos una edicencia anastomótica, ocurre en el 15% de los casos y una peritonitis muy grave que puede llevarse la vida del paciente. Pues esto de algún modo era una herramienta que nos ayuda o que estamos intentando demostrar que disminuye esa tasa de edicencia. En el año, en septiembre de 2016, este trabajo fue el campeón de Europa del Congreso Europeo de Cirugía Colorectal y ha sido motivo de que viajemos por todo el mundo enseñando nuestro trabajo por Brasil, México, Estados Unidos. Luego, actitud innovadora para cambiar mi mundo. La última gran premisa de mi vida es que yo creo muy importante que hay que vivir el aquí y el ahora con humor, con el apoyo de los demás y no intentando controlarlo todo. Hace un año me embarqué en la aventura de la cirugía robótica. La cirugía robótica es, desde mi punto de vista, lo que hace es superar las limitaciones humanas y superar las limitaciones humanas en algo tan importante como la cirugía que está destinada a curar me parece espectacular. El cáncer de recto, el único tratamiento curativo que tiene hoy día, es la cirugía y la cirugía debe ser muy precisa por dos razones. Por sacar un espécimen completo que tiene un impacto en la supervivencia del paciente y es limitar las lesiones nerviosas que hasta en un 30% de los casos pueden ocasionar lesiones urinarias y sexuales. Esto todavía no está demostrado y tiene muchos detractores. Desde Cádiz a Mondoñedo yo puedo venir en bici, pero yo la verdad es que prefiero venir en un caza supersónico de doble plaza tipo Grumman F14 Tomcat como el de Maverick en Top Gun. El caso es que hace la segunda semana de julio salí de un caso muy complejo de cirugía robótica realmente de estos muy frustrantes, muy difíciles, que quieres aparcar la maquinita además estaba pasando por una situación muy difícil personal y de repente me amparé en ver vídeos de tecnología quirúrgica y descubrí un vídeo de uno de los speakers que hay aquí hoy. Ese día que salía yo del quirófano vi que aquel speaker estaba en Mallorca y entonces me cogí mi casco, me cogí mi moto y dije voy a ir a conocer a este hombre y me colé en una reunión privada, en un sitio privado. El caso es que me sentí allí como uno más, lo saludé, conectamos y de repente me encontré en una reunión con exministros, políticos, empresarios, y el seleccionador nacional, don Vicente, al que le dije, don Vicente, encantado y gracias. Gracias por el mundial. Aquel día que era uno de los más difíciles de mi vida, al final se había convertido en uno de los más felices de mi vida y encima me dio la oportunidad de estar aquí hoy en mi primera TED Talk y desarrollar mi proyecto de cirugía robótica en Corea, luego actitud innovadora para cambiar mi mundo. Por último, les voy a pedir a todos que me acompañen a mi quirófano de cirugía robotizada, que con suerte mi tripulación, mi equipo estará haciendo fluorescencia. Yo creo que las personas positivas atraen otras personas positivas y además atraen sucesos positivos. Sean positivos, tienen que ser positivos. Y además lo que creo es que cuando alguien quiere algo de verdad, el mundo entero conspira para que ese algo suceda. Quieran con fuerza. Quieran con fuerza en el trabajo. Quieran con fuerza a sus compañeros. Quieran con fuerza en casa, a su pareja, a sus amigos. Quieran con fuerza. Hemos llegado. Pues ahí está, todo el equipo. Yo, para acabar, lo que quiero es pedirles a todos ustedes un aplauso por todos aquellos profesionales que llenan cada día los quirófanos de todo el mundo con una actitud positiva e innovadora para curar, para sanar, para mejorar la salud de otros seres humanos. Y esta gente son celadores, limpiadoras, ingenieros, comerciales, anestesistas, cirujanos, estudiantes, residentes. Yo le quiero dar a todos ellos las gracias y le quiero dar las gracias a todos ustedes porque creo que todos ustedes tienen un pedacito de resiliente que es súper importante para mejorar el desarrollo de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.